Un minuto suelto, le va quedando a Tena, va para Matías Brito, jugaron para Catriel. La va controlando Pires, estamos, reitero, llegando al 45, se apronta el cuarto árbitro con el agregado. Reitero que será unos tres minutos por todo lo que ha estado parado el partido, quizás. Aparece el Chino Navarro para presionar, intenta ir por la raya al Chino, tocaron hacia atrás, el centro al área. Y el remate camina lentamente como si estuviese por pleno parque Rodó, por la rampa y se va perdiendo afuera. Se va a retirar el balón por parte de la Tena de San Carlos. Dos minutos y la gente se calienta, pedían más. Va a venir a la Tena por parte de la Tena, jugaron en India Fernández. Intenta controlar el Navarro, robando el bochita Cardacho. Jugaron para el Chino Navarro, Navarro para Santana, Santana para Valiente. La pelota quedó bollando, el remate al arco. ¡Gol! 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 ¡Defensor Sporting! Entre rebote y rebote aparece Santana que siente cómo definir dentro del área este año. Está vestido de goleador, este año está vestido de delantero, de este año está vestido de salvador. Para Defensor Sporting toma la pelota dentro del área Santana y parece ley. ¡Gol! ¡Gana Defensor Sporting 1 a 0! En el minuto de descuento, en el minuto 46, el Violeta está ganando a Tena de San Carlos. Se animaba un poquito más de mitad de cancha hacia arriba Defensor Sporting. Y hablábamos que esta línea de tres le favorecía a Santana para volcarse al ataque. Y en combinación con Valiente termina quedando la pelota bollando dentro del área y Santana, el que de media vuelta conecta de pierna derecha, le cambia la trayectoria a la pelota, la pone contra el palo derecho a Adriano Freitas. Y hace que en la recta final del primer tiempo, Defensor se vaya ganando 1 a 0. Sport 8 a 90 más. ¡Mucho más! Y acá la pelota. Sube el zaguero goleador Gonzalo Viera en búsqueda de la pelota. Va a venir el centro por parte de Atenas. Para pegarle la pelota del Indio Fernández va a venir el flechazo. Por parte del equipo carolero se defiende Defensor. ¿En qué terminará este centro? Lo sabremos a continuación. Va Atenas, reitero, por arriba. Se defiende todo el equipo, Violeta levanta su mano, Matías Brito, que es grande en tierra de gigantes. Mete en el centro al área. Segundo palo, salió Castro, rebotó. Matías Brito, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡De la tierra de San Carlos aparece! Matías Brito es el pequeño. En tierra de gigantes para de media chelera. Colocar la pelota por arriba de Matías Fidel Castro, que había salido lejos. Le decía que Atenas lo buscaba por arriba, que iba en búsqueda de la igualdad. Y aparece el corazón azulgrana. Aparece el corazón carolino para sacarlo a relucir. Aquí en el charrúa. Y a los 16 minutos, Atenas encuentra el empate. En tierra de gigantes el pequeño. Se hace grande empate Atenas. Pelota al punto penal. Lejos sale Castro intentando sacar con los puños ese balón. Y termina chocando con el número 5 Sebastián Píriz. Y en el rebote, en esa pelota que queda bollando, le termina quedando a Matías Brito. Que de espalda al arco con una noción tremenda de arco. Improvisa una media chilena. Pelota que en globito termina ingresando por arriba de la defensa. Conectándose con el fondo de la red. Y en 62 minutos, hace que Atenas de San Carlos empate 1 a 1 con Defensor Sporting. Sport, 8.90 más. Mucho más. Mucho más.